Música Un gusto de saludar a todos los que están con nosotros en este día. Y estamos, estamos de verdad, aunque sea 28 de diciembre, bueno, vamos a ir a conversar con varios temas interesantes. Este año, 2021, estamos haciendo ciertos recuentos porque, claro, partimos de una manera, lo que se programa no siempre resultaba, porque que los aforos, en fin, creo que fue un año que partimos con mucha incertidumbre, pero se han ido aclarando los temas. Y vamos a conversar ahora de una institución muy querida por todos nosotros, como es Senama, y vamos a conversar con Carolina Montero, que es la Coordinadora Regional de Senama. Que tal, muy buenos días, un agrado. Estamos escuchándote, no sé, yo veo bien, ¿me escuchas ahí? Es que escucho, Raúl. Escuchaba como el monte de delante, no sabía si... Ya, pero estábamos, solamente estaba saludando y estaba diciendo que el Senama es una institución muy conocida. Partimos en una forma, todo el país y el mundo, yo creo, muy complicados, pero algo hemos ido aclarando. ¿Cómo ha sido para el Senama este año? Así es, abuelo, ha sido un proceso difícil, pero no imposible. Pensando en el bienestar de las personas, principalmente en comunidad, en organizaciones, en LA, ya nosotros intervenimos en diferentes áreas y tratamos de hacer lo mejor posible nuestro trabajo a través de profesionales y diferentes recursos que nos llegaran desde el gobierno. Así que hemos ido avanzando y por lo menos tenemos cerca muy positiva y estamos muy contentos con el trabajo realizado durante este año, independiente de que hayamos estado en pandemia y se dificultaba un poquito la intervención en sí. Ahora, para los ELEAM, estos estacionamientos de larga estadía, digamos, de los adultos mayores, partieron con tanta incertidumbre porque no podían ser visitados por sus parientes, personas que a veces tienen bastante edad que no logran comprender también, pero ¿por qué no me visitan? Entonces, son situaciones bastante difíciles que hubo que ir venciendo. Sí, había que vencer un poco esa barrera. Los ELEAM recibían algunos adultos mayores visitas de sus parientes, como también algunos tenían pasteos, ya intervenciones de profesionales, de estudiantes en práctica, de talleres, ya que no se podían realizar porque no se permitía la visita de personas desde afuera, ya por la pandemia. Pero, a pesar de eso, desde SENAMA intervenimos a través de plataformas, ya realizando capacitaciones a los cuidadores, cuidadoras, ya como también enterando elementos de protección personal. Hay seguido en varios ELEAMs de la región momentos muy críticos, que yo creo que en esta instancia se tiene que empezar a trabajar también en cuanto a salud mental, porque se dieron muchas pérdidas, ¿ya? Y eso afectaba no solamente a los residentes, sino que también a los profesionales que estaban dentro de ellos. Pero, a pesar de esto, ya hemos comenzado con talleres, hemos comenzado con capacitaciones de forma presencial. Así que esperemos, en realidad, que la pandemia nos vaya dejando esta posibilidad de la presencialidad. Claro, para los adultos mayores han sido bastante afectados porque, una, eran un grupo más vulnerable, pero eran visitados por sus hijos, por sus nietos, tenían reuniones con pares, once, desayunos, clubes de adultos mayores. Entonces, cuando ellos piensan que les queda menos periodo de vida, entonces, yo creo que tiene que haber sido bastante complicado esta reunión, porque finalmente las pantallas, bueno, son bastante frías, no se les puede hacer cariño, dar un abrazo, entonces, yo creo que eso tiene que haberlo sentido. Sí, así es. A nosotros nos tocó visitar varias organizaciones durante este año, porque entregamos el Fondo Nacional del Abuelto Mayor, el objetivo principal es la capacidad de autogestión de los adultos mayores, que se puedan organizar y que puedan solicitar de acuerdo a sus necesidades. Y en estas organizaciones nos mencionaban que ellos estaban muy tristes porque la única salida que tenían durante la semana era en la organización. Ya las organizaciones las tenían como una familia, una segunda familia, una segunda casa, y que no podían compartir y socializar en sí. Y que en realidad estos recursos, como el Fondo Nacional del Abuelto Mayor, vino a ayudar un poquito a que ellos pudiesen organizarse y ver también de qué formas se podían organizar, porque esto era distanciamiento físico, pero no era distanciamiento social. Entonces, tenían que ver también las formas de cómo poder organizarse, cómo poder reunirse, y cómo también seguir compartiendo. que era de otro método, plataformas ya, que en realidad en este sector, en Senama, tuvimos que capacitar a adultos mayores, a cuidadores, cuidadoras, a nietos, nietas, para que pudiesen orientarlos a utilizar las plataformas, no era una herramienta nueva para ellos. Claro, tienen que hacer cosas nuevas. A ver, los jóvenes, sí, 15, 18 años, todos hubieran estado con esto, entonces les suena muy natural, pero una persona de 80, que recién estaba y ni siquiera se había incluido mucho, entonces, estar mirando la pantalla, sin caricias, sin caricias, porque es más de piel, tocarse, y cuesta razonar, esta pandemia no será un cuento al final. Por eso decía que es un poco difícil, pero eso ya se ha ido pasando, ¿cómo se proyectan para el próximo año? Porque hay foros, espero que estemos mejor, porque de repente no tenemos sus recaídas. Sí, así es, Raúl, ahora, por lo menos el nuevo plan Paso a Paso, y las cifras en cuanto a contagio, permiten que las organizaciones de mayores se puedan prohibir, permite que se puedan realizar actividades con aforos más grandes, y también los ILEAM puedan recibir visitas o talleres presenciales, que era algo que estábamos esperando ya hace bastante tiempo. Por ejemplo, el año pasado, o sea, durante este año, porque todavía no se dan años, durante este año hicimos varias actividades como envejecimiento activo, ya que hicimos los espinazos provinciales, que antes se hacían los campeonatos de cueca comunal, provincial y regional. Los adultos mayores en sí de las organizaciones y de varios sectores esperaban este momento, y este año quisimos hacer el espinazo porque no se podía hacer el campeonato provincial, comunal y regional. Así que esperamos que este año, Raúl, se puedan volver a realizar estos campeonatos de cueca, se puedan volver a realizar juntas, ya, o actividades un poco más de adultos mayores, que se puedan conocer entre comunas, ya que se puedan conocer entre provincias, que hay algo que Mariana menciona y extraña mucho. Las organizaciones espero que ya hayan partido, como viento en popa, para seguir con sus actividades. Muchos estaban esperando que terminara este año para ver un poco el panorama en cuanto a la pandemia. Todavía tenían un poquito de miedo, pero sí esperemos que ya estemos compartiendo y que por lo menos los adultos mayores tengan esta socialización que tanto necesitaban durante este periodo. Claro, porque hay un tipo de adultos mayores de 70 que están autovalentes, se juntan, cantan, tomar once, juntos, avanzar. Pero hay algunos que ya son no tan autovalentes, o les cuesta mucho. Entonces, son realidades distintas, pero ustedes tienen que trabajar con todos ellos. Sí, así es. Trabajamos con adultos mayores dependientes, con adultos mayores autovalentes. Ya los adultos mayores con cierto grado de dependencia, algunos los tenemos, la mayoría para estar en el EAM tienen que tener un grado de dependencia. Y los otros adultos mayores autovalentes los tenemos en organizaciones de adultos mayores ya y en diferentes clubes que nosotros vamos interviniendo. La realidad es totalmente distinta. Ya, la intervención es totalmente distinta, pero eso no quita que el trabajo se tenga que realizar. Ya, y que el trabajo tenga que ir avanzando. Así es, pero que durante estos próximos años se trabaje en cuanto a las necesidades y las necesidades de los adultos mayores faltan recursos. Ya, se intenta hacer lo mayor que se puede. Ya nosotros, de verdad, que durante este año hicimos todo lo que pudimos estando en pandemia, sin aforo, pero llegamos a rincones de la región del Maule donde de verdad se necesitaba ayuda, de verdad se necesitaba ese aporte y ese gran hito de arena. Así que estamos muy contentos como servicio en cuanto a eso. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación con la Coordinadora Regional del Serrano, Carolina Montero, quien nos está contando de estas situaciones, de lo que pasa, en fin, del accionar de este 2021 que fue bastante difícil. Así que agradecemos esta conversación. Bueno, muchas gracias a ustedes, a vos, por recibirnos. Siempre es un gusto estar ahí hablando sobre los adultos mayores. Muy bien, muchísimas gracias. Adiós.